¿Qué es lo que planteaban la dicotomía capital público-capital privado? ¿Hasta qué punto pueden los recursos públicos o las administraciones públicas llegar a conservar este tipo de emporios industriales tan complejos en su conservación? ¿O si debe también intervenir el capital privado en el cual sería imposible implicarse en la conservación? Yo de todos modos os comento aparte, la primera vez que vi el documental me acordé de cuando sacamos la revista Abaco en el año 1986. Yo creo que no va a haber haber ahí el primer número. Yo había viajado, bueno, porque me había mandado a la empresa, a Norpa de Calé, a Bélgica, a Strathclyde, por los temas de la reconversión minera. Y conocí a un señor, un ingeniero de Madrid, igual fue aquí, se llamaba Antonio Estelon, que cayó hace unos años. Le había encargado la Comunidad de Madrid un trabajo sobre huertos urbanos y sobre qué pasaba en Londres y no sé qué. Entonces él fue a Londres y al final hablábamos, me llamó, oye, pero tengo aquí una cosa, no sé si... Y me dio un trabajo que tengo todavía en casa y que está en la actualidad. De eso extrajo un artículo que se llama Grito Orlando en Causa. Es la época, un periodo histórico que casi se puede retratar en el ojo del mundo, ¿no? El proceso de evolución de la renovación urbana basada en lo que son los esqueletos o los restos de la revolución industrial. La crisis del vapor, carbón y acero, que se plasma en la crisis minera, de los astilleros navales, de la sidurgia, del textil, de la industria agroalimentaria, de la modernización, empezó en los años 70, pero en los años 80 en Londres se produce un hecho claro, que es que Margaret Thatcher, que empieza en el año 86-87, la veis ahí inaugurando, lanza una batalla frontal, eufórica, tras haber ganado la guerra contra los mineros. En el año 1959, en el Reino Unido, había un millón de mineros. Cuando yo fui ahí, quedaban mil, ahora no hay ninguno. Yo fui en el año 85-86, era esa época, más o menos. Y la batalla, la segunda, era contra la zona periférica de Londres, que gobernaban casi todos, eran ayuntamientos que habían partido laborista, y lanza una gran batalla política, suprime el mecanismo jurídico-político de esos ayuntamientos y crea el Gran Londres. Y en ese proceso, en un punto de inflexión del sistema industrial, capitalista, por decirlo, dice que hay que romper con lo viejo y establece un paradigma para contrarrestar ese hecho, que ahora sería, bueno, pues, tremendo, ¿no? De la noche a la mañana, un plumazo, una batalla política, yo suprimo esto, y ahora, gobierno yo, digo en Londres lo que hay que hacer. Y entonces, como contrapartida, ofrece los doplans, ¿no? Que era el, digamos, con ver una novela de Sherlock Holmes o algo de eso, pues eso era, los doplans, ¿no? Los extractores de la agonía del espacio portuario de Londres, hechos puré, dice aquí voy a hacer la nueva city. Y entonces inicia un proceso de renovación urbana, de acogida del capital privado de casi todo el mundo, fundamentalmente, obviamente, los primeros en el Reino Unido, pero... Entonces, cuando se empiezan a construir las pasarelas, el metro, el no sé qué, y se empieza, sobre todo, a remover patrimonio industrial que ya se había iniciado en el Reino Unido en otros lugares anteriormente. Y es esa misma época. Ahí estaba presente un icono, que era el Battersea, ¿no? Pero lo que se lamine y destruye es los doplans y aparece, si vais de donde está el Mariano Greenwich, ¿no? Que vas, bajas por ahí y tal, ya hace un metro por arriba, que era tremendo, pero luego empezabas a ver aparecer rascacielos, McDonald's, el no sé qué, no sé qué más, ¿no? Bueno, y aquello que era, como aquí en Gijón, el tema del puerto, que era una basura, estaba hecho puré, donde hay ahora las... Pues aquello era, bueno, multiplicado por un millón, ¿no? El termino, el termino... Y, digamos, esto es cosa mía, tal, pero que son la misma época, donde se inician procesos recurrentes de ciclos y acaban el 2015, perdón, que ya es el tema del receso de la crisis, porque si no, hubiese desaparecido, va a dar sí un poco antes, ¿no? Entonces, todas esas conversaciones que tiene, que es reflexivas, como podemos hacer nosotros, que hay que conservar, que hay que preservar, y esto es parte de nuestra historia, pero que está sujeta a una realidad que en todos esos años destruyó gran parte del patrimonio industrial ligado a procesos de renovación de las ciudades y, por lo tanto, aceptado por muchos de nosotros y de la población, porque eso significaba modernidad, mejora, significaba progreso y lo otro significaba el pasado, es la misma época que se destruye el ferrocarril como medio y se privatiza y se dice que el ferrocarril es una cosa del siglo XIX y que debemos apostar por el siglo XXI y en Latinoamérica, pues es el mismo proceso que esa cuestión que dijo Sanguinetti, presidente de Uruguay, solemnemente, que a partir de ahora el ferrocarril y una de las mejores estaciones del mundo, lo que es la de Montevideo, permanece hecha puré, como veis, que es un poco de la escuela de, bueno, ahí trabajaron gente del equipo de Eiffel y de todo esto, de una arquitectura de hierro impresionante, pero una vez hecha puré y al lado hay un enorme edificio icono donde van las oficinas de las multinacionales y donde van los organismos políticos, administrativos, etcétera, etcétera, bueno, pues eso en todos los países y nuestras ciudades lo vamos viendo porque le decía a una realidad social y es muy difícil luchar con eso, por eso esa afirmación del tema privado. El capital privado es muy difícil o casi imposible renovar las ciudades, pero ¿qué papel juega el tema público en aspectos que son tan identitarios y tan asumidos por la población? Porque ahí en las líneas que pone hay un tema para nosotros como concepto relativamente recente que es la apropiación social del patrimonio y que es uno de los temas de las jornadas que mañana se va a hablar en lo de Jorge Uribe en el apartado de Arqueologías de la Memoria que hay algún aquí, pero es un proceso relativamente nuevo en el sentido que si no hay participación y si la gente no considera que eso es suyo, que es patrimonio, de qué nos vale a cuatro intelectuales o cuatro zumbados por ahí decir que eso hay que conservarlo, ¿no? Es parte de la memoria pero es algo, si no lo siente la gente, es la mejor manera de conservar y de preservarlo. Bueno, vi casi ahí una... pero me llamó mucho la atención porque en esa época, bueno, por razones de cómo os comenté, ¿no? de no sé qué, conocí esa historia, ¿no? de cómo se estaba cambiando la fisionomía de Londres pero a su vez de las grandes ciudades y ese número uno, que yo escribí un artículo, se llama Regiones Mineras Europeas, del fatalismo a la esperanza. Era el cambio en Bélgica, no sé si están por aquí, la Valonia, en Burgo, el mismo proceso que había cerrado la minería y aparece Lebramo Blum, ¿no? El gran centro de arte contemporáneo, proceso de renovación, de saneamiento medioambiental de las escombreras, en el Loppa de Calais la construcción del museo como elemento que va a sedimentar el pasado y dejarlo allí, fosilizarlo y empezar a trabajar y a destruir el resto, renovarlo para generar un país o un territorio pensando en el siglo XXI y dejar los museos para, como reflejo del pasado. Y eso no era... Estaba priorizado, casual, la empresa Charbonnage de France o EBF, el Instituto de France, tenían esa misma cuestión que aquí en el INI y en las empresas te lo comentaban. Mira, estos que bien lo hacen, hay que desamortizar las viviendas, en unos había 5.600 viviendas que tenía de la empresa, que se fueron metiendo. Y todo eso se hacía, la REF pasó lo mismo, era la nueva desamortización tras la de la Iglesia que se produjo en España y son los mismos años que un poco íbamos al rebufo de Alemania, del Reino Unido o de Francia, de países obviamente más desarrollados. En este momento es la aportación de la lotería. El Heritage Lottery Fund está haciendo una gran labor que realmente debería, de alguna manera, ya emularse en otros países. Es que ya está consiguiendo grupos como el Particing Power Station Group, que si ellos hubiesen tenido un Heritage Lottery Fund cuando ellos empezaron ya su protesta, entonces ya no habrían tenido el problema que tienen ahora. Pero es que ya que no existía esta figura en aquel entonces, y que realmente entonces ellos han caído ya un poquito entre dos etapas, la etapa brutal de privatización de María de Zerche, y la etapa ya ahora, posterior, donde es que la gente común puede organizarse y pedir que un edificio se salva con unos formularios como muy, muy fáciles de acceder a ellos y con una buena financiación para que ahora ya lo que es uno de los trabajos más interesantes para arquitectos en Gran Bretaña es trabajar como Project Manager, no como gestor de proyectos de rehabilitación de patrimonio, precisamente. Gracias. 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 Gracias.